¡Suscríbete al canal! No lo estoy viendo porque el laburo que hace la fundación que me llevó, que me invitó para poder mostrar esto y para que la gente lo conozca, porque lo que van a ver ahora, lo de los yaguaretés, no puede acceder al público, porque es un área totalmente cerrada para preservar a los yaguaretés, para reproducirlos, y lo más loco es que lo que van a ver en vídeo, o sea, que en un momento yo grabo una pantalla de vídeo, es porque esos yaguaretés que nacieron ahí, en cautiverio, no ven a los humanos. Es muy Jurassic Park, o sea, esto es muy Jurassic Park, y el laburo que hace la fundación es increíble. Y hay gente que vive ahí en el medio de la selva, en el medio, selva no, en el medio del impenetrable, solo para supervisar a los yaguaretés. Ustedes van a ver ahora, lo que vieron al comienzo, es el encargado de esa misión que está ahí, se baja con la antena para asegurarse que el macho que está suelto en el parque no esté a menos de un kilómetro de nosotros, que vamos a ver a las dos hembras que están ahí. Aquí, una encargada de reproducir y la otra encargada de seducir al macho. En otro vídeo voy a mostrar las otras cosas del impenetrable. Acá quiero mostrar solo el trabajo de los yaguaretés. Esta es una yaguareté que trajeron de Brasil, pero tiene un problema, no quiere aparearse, no quiere tener relaciones con otro yaguareté, porque se crió con una familia, digamos, humana. Entonces, es como que está muy acostumbrado el humano, por eso también se queda acá posando para las fotos, o sea, le gusta que se acerquen las personas. Entonces, bueno, se hicieron las pruebas y no se pudo, tampoco la pueden largar, porque no está preparada para la vida salvaje, por cómo se crió. Pero sí sirve para concientizar sobre las tareas de conservación y de reproducción y mostrar que los yaguaretés no son animales salvajes, o sea, son salvajes, pero no atacan al humano. O sea, no hay registro de un ataque al humano. Pero se come, o sea, estos en estado normal se comen un yacaré, o sea, atacan un yacaré y se lo llevan. Después hay otras hembras que sí están en proceso de reproducción para que sus crías sí sean largadas a la vida normal, salvaje, el exterior. El espacio donde está ella es de 1.600 metros cuadrados. Las crías de los otros yaguaretés que están acá en proceso para ser largados no tienen contacto con los humanos, o sea, no hay forma de verlos porque no quieren que vean al humano como quien les da la comida, cosas por el estilo. Incluso son alimentados con animales vivos porque tienen que aprender a cazar. Mirá, me alejé y está viniendo ella, se llama Isis, que es una diosa, Isis. Mirá, es increíble, parece hermosísima. Mirá cómo viene tranquila, mirando, chumeando, está chumeando. Es hermosa, está mirando lo que hace el resto del grupo, pero no caza, o sea, escucha un ruido y se mueve y mira si pasa un pájaro, mira, está muy atenta. Pero hay un macho suelto que fue reintroducido y está dando vueltas que antes, que es lo que yo mostré antes con las antenas, estaban chequeando que no esté cerca. O sea, con esas antenas saben si está a menos de un kilómetro, por las dudas, ¿sí? Por las dudas. Y el macho se va dando vueltas por todos lados, va paseando por todos lados. Y acá ha quedado registrado que el macho vino, quien tiene gatos lo sabe, vino a marcar territorio. O sea, viene a visitar a las hembras, aunque ella no le dé ni bola, viene a marcar territorio. Y acá dejó sus garras marcadas. Fíjate, acá arriba, la altura, o sea, acá estamos, no sé, un metro noventa, el tipo llegó, pesa más de cien kilos y vino a marcar territorio. Chau, Isis. Chumea, Isis, ¿qué pasa? Pero bueno, acá hay un montón de corrales preparados, pero bueno, para distintas especies, que van a servir para distintas cosas. Pero las que van a ser reintroducidas no tienen contacto con las personas. Taña es una hembra que vino del zoológico de Batán, fue donada al proyecto del zoológico de Batán en Buenos Aires. Y que cuando era pequeña tuvo un accidente en una pata y ha perdido una de las patas. Sin embargo, es una madre excelente y ha criado dos crías en Iberá, les ha enseñado a cazar y de esas crías una está libre y la otra está pronta a ser liberada. Y luego ha venido a Impenetrable y la hemos cruzado con Karamtá, que fue la primer cruz a nivel mundial de dos grandes felinos, en los cuales uno era silvestre y otro de cautiverio. Ah, eso, porque Isis, digamos, estuvo en cautiverio y no acepta, ella no acepta a ningún macho. No hemos tenido suerte de que acepte a ningún macho de los que le hemos presentado. En cambio, Taña sí y ya ha criado la segunda tanda de cachorros, los ha llevado a la edad juvenil. Ellos ya cazan y son autosuficientes. Y dentro de un año y medio, más o menos, cuando terminen de crecer, los vamos a poner a colocar un collar satelital y los vamos a poder liberar. ¿Y Taña cuántos años tiene? Taña tiene 10 años aproximadamente. ¿Y esperanza de vida? Y más o menos hasta los 15 años suelen ser fértiles. Ok. Y en cautiverio las máximas edades alcanzadas por un chaburete están en 25 años. Ok. ¿Y Taña no puede ser liberada por su problema de la pata o por su costumbre de cautiverio? Exacto. Yo la verdad que le tengo muchísima fe porque cuando uno la ve cazar es impresionante la velocidad que alcanza y cómo captura a las presas. Pero como ella toda su vida asoció al hombre con alimento, con bienestar, si ella tuviera hambre se acercaría a las personas. No para comérselas, pero quizás sí para comerse algún animal doméstico que esté cerca de las personas. Y ahí entraríamos en conflicto que queremos evitar. Entonces por eso ella ha contribuido de una forma espectacular a la conservación del chaburete en Argentina, pero a través de sus hijos que van a ser libres. Genial. Una vez la vimos enojada que tenía una espina en la pata y estaba muy molesta. ¿Y ahí cómo se la podés sacar? No, en ese caso por suerte esperamos y se terminó saliendo sola. Si no la tenemos que dormir. Dormir. Tenemos que no peligra por ejemplo una pata, una extremidad por una infección. Ahí la anestesiamos y la intervenimos. ¿Tiene un colmillo también cortado? Sí, dos. Uno de arriba y uno de abajo. Sí, se le rompió. Cazando. Mi perra también tiene una cartera. Ah, y se quede preñada para soltarla. La madre también. Es la hija, una de las hijas de Tania que se crió. Bien. Ah, por eso también no se puede evitar. Exacto. ¿En cuánto? ¿La van a hacer teniendo estos críos acá? ¿O si está preñada la van a hacer? Acá. ¿Por qué? Porque las anestesias son abortivas. Y ya para meterla, hacer silvestre, para meterla... Puede ser que resista la anestesia y no aborto, pero... Ah, es horrible. La gente es horrible. Entonces es mucho más sencillo dejar que tenga de a luz. Y después vamos a hacer la ayuda a una caja de transporte, en la cual tengo un compartimiento para ella y un compartimiento para nosotros. Nos estamos yendo y Isina se empieza a seguir. Pero de vuelta, ¿eh? Le gusta la presencia del humano por cómo fue criada. Y... Vamos a almorzar después de ver recorrido de la parte chaguretera. Vamos a ver una parte de tortugas que también se van a... años el ex gobernador de chaco no la actual llegaba en el helicóptero provincial y venía al borde de una laguna venía a cazar que tuvo el cambio de los tiempos este es el cachorro macho está durmiendo la siesta bueno le está molestando alguno no ve humanos usa él y su hermana no ven humanos para ser liberados cuando deje de crecer porque porque puedo salir con un cuello con gps y si ahora se lo pusieran y lo liberarán se podría asfixiar porque sigue creciendo entonces cuando deje de crecer tendrá su cuello gps para saber dónde está la evolución que es lo que está pasando y será liberado ahora él ya casa este recinto se armó que en su momento se liberaron las tortugas que trajeron de paraguay tortugas que estaban que eran que eran estaban todo el parque impenetrable antes de ser un parque obviamente y hace 10 años no se tenía registro en la argentina de que siguieran existiendo entonces acá se liberaron y antes de la liberación un par pusieron huevos justo ahí abajo una hizo un pocito y puso huevos huevos mucho tiempo antes de lo previsto que puedan poner que normalmente decían que en primavera esto habrá sido sé con frío o sea con frío y las tortugas bueno fueron liberadas creo que 10 y van a ser liberadas 10 más y vienen 40 en camino de paraguay que en paraguay hay un montón y que en toda esta zona había y es lo que se está buscando repoblar también pero pues todo está toda esta estructura se va a desarmar tiene protección eléctrica que veo que solar para que ningún predador ataque no porque tienen que cuidar el extremo lo bueno que decían es que como son 10 10 y 10 y al sumo 40 más cada uno pone cinco huevos pone cuatro tanda de cinco entonces si es exitoso la reproducción se deberían reproducir muy rápidamente y duplicar más que duplicar año tras año a la población de estas tortugas entonces bueno esto funciona así es un receptor conectado una antena la antena la encargada de recibir la señal que transmiten estos transmisores que pueden estar en un collar de algún animal como el collar de carantá que también lo podemos escuchar desde acá y puede estar en un dispositivo pegado a la incapacidad de una tortuga lo que ponemos acá nosotros la frecuencia está todo grabado digamos y ponemos la frecuencia del transmisor que queremos buscar cada uno corresponde a una tortuga ahora voy a poner la de la tortuga 19 y escuchen yo lo muevo de este lado es porque está muy alta la ganancia la ganancia la ganancia es como la apertura de la antena a la señal mientras yo más abro la apertura a la señal más 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 va a recibir no entonces la cierro la hago más chica para que me ajuste la dirección entonces ahí se escucha y se escucha más bajito y de esta manera hago algo más precisa la dirección de donde viene la señal la voy ajustando con esto y me puedo ir acercando ahora vos no sabes cuántos metros está sabes que está para allá y máximo cuánto podría estar no yo sé que está por acá lo que tengo que hacer es bajar esta apertura de la señal que tiene la antena a lo mínimo aunque lo que puedo escuchar y ahí yo puedo más o menos saber a qué distancia está perfecto igual si suena muy fuerte como ahora yo sé que la tortuga está bastante cerca y yo la pongo al máximo y escucho muy bajito digo esta tortuga está unos 300 metros 400 quizás las tortugas se identifican con números o sea básicamente la fundación rewilding que está trabajando con fondos privados de distintos donantes y dinero que van juntando se ocupa de la reinserción de estos animales del jaguar té que lo lo loco es que hace décadas o el siglo pasado ya no me acuerdo en qué momento había miles de jaguar té en la argentina miles y ahora parece que hay 5 6 entonces están trabajando en que se reproduzcan el otro día es muy loco porque su instagram festejaron que el jaguar té en los esteros de libera porque ellos trabajan en el impenetrable y en los esteros libera y que en el en los esteros libera habían cazado no me acuerdo si un ciervo voy a poner la captura en instagram si la encuentro habían cazado un animal o sea vos decís che no pero si es la naturaleza así entonces lo que festejan es que lograron que animales nacidos en cautiverio con todo un proceso para que no sea cautiverio para que no vean personas y demás estén cazando que esté la naturaleza corriendo y de eso depende el futuro de la especie no o sea porque no va a haber una persona llevándole una cajita de doggie al gatito o gati entonces ese es el trabajo de la fundación por eso yo quería separar esta parte que la gente no la va a poder ver pero yo quiero que y tampoco este vídeo dimensiona del trabajo pero pensá que hay cinco o seis personas siete ocho nueve en un campamento en el medio del impenetrable en carpas durante meses meses y meses que por suerte tienen energía solar que por suerte tienen internet satelital y demás pero gente que está trabajando mirando la vida de los jaguar té que están ahí y la vida de las tortugas y de cualquier otra especie que se vaya reinsertando especies que existieron hace décadas en el impenetrable y que fueron desapareciendo por culpa del humano entonces para separar los tantos en el otro vídeo vas a poder ver dónde vos podés ir a alojarte de manera totalmente gratuita con tu carpa o si querés ir a un glamping pagando pero vos podés ir al impenetrable que es una zona increíble y oculta en la argentina y para eso yo viajé para que más gente entienda y dimensione el trabajo que se está haciendo para que todo sea algo un poquito más natural gracias a la fundación rewilding por llevarme y quizás en el futuro vaya a los esteros de libera o el parque patagonia que también están ellos en la patagonia trabajando con distintas especies y la verdad es algo maravilloso y que vale la pena contarlo y que no puede entrar la gente porque si no sería alterar todo esto y por eso es este vídeo pequeño y te para que sepas que hay un grupo de personas en una carpita están las 24 horas en las en el impenetrable trabajando para que se reproduzcan estos animalitos estos bellos animalitos vemos el otro vídeo y 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